Como ya vimos, durante dos millones de años se desarrollaron diversas especies humanas, cada una de ellas con capacidades físicas y capacidades cerebrales diferentes. Los científicos todavía desconocen muchos elementos del proceso de hominización, pero pudieron construir un mapa aproximado de la evolución de las especies hasta llegar al Homo sapiens. Los grupos fueron adoptando un modo de vida nómada. No tenían residencia permanente, sino que se trasladaban hacia los sitios donde los recursos eran abundantes. Tampoco construían viviendas complejas. Generalmente se refugiaban en cuevas, conchosas, derramas, huesos y pieles. La migración no era azarosa. A medida que conocieron el territorio que habitaban, se desplazaban en circuitos preestablecidos. En cada estación se dirigían a los lugares donde los recursos eran abundantes. Las primeras comunidades humanas estaban formadas por grupos reducidos de algunas familias. Realizaban de manera colectiva las diferentes actividades. La recolección de alimentos, la caza, la defensa ante la amenaza. De esta manera, 10.000 años atrás, algunos grupos humanos comenzaron a domesticar plantas y animales para abastecerse de alimentos. Este proceso se conoce como Revolución Neolítica. Junto a la agricultura y a la ganadería, surgieron técnicas nuevas como la posibilidad de conseguir alimentos en forma permanente, la aparición de la cerámica, el tejido, la utilización de los animales y una serie de recursos que permitieron el crecimiento de las aldeas hasta posteriores primeras ciudades de la antigüedad. El Neolítico, piedra nueva, fue la última etapa de la edad de piedra. Se caracteriza por el desarrollo de técnicas nuevas en la fabricación de herramientas basada en el pulido de la piedra. Sin embargo, la característica sobresaliente de esta etapa es que algunos grupos humanos cambiaron su forma de relacionarse con la naturaleza. Pasaron de una economía predadora, en la que consumían los recursos disponibles de la naturaleza, a una economía productiva. El cercano oriente es el nombre con que se conoce a la porción occidental de Asia y el nordeste de África. Incluye las regiones de Mesopotamia, Persia, la península arábiga, Anatolia, el corredor sirio-palestino y Egipto. Dentro de esta región existe un área llamada creciente fértil, con suelos aptos para la agricultura. En la Baja Mesopotamia, los sumerios formaron ciudades-estados, cada una de ellas gobernada por un rey. Los conflictos entre ciudades eran habituales. La economía estaba basada en la agricultura y el comercio. La sociedad era jerárquica. Su religión y cultura influyeron sobre los pueblos que habitaron la región durante los milenios siguientes. Desde el año 3800 a.C., los sumerios, habitantes de la Baja Mesopotamia, vivieron en ciudades. Estas ciudades eran sociedades de jefatura. El sacerdote era quien organizaba la vida social desde el templo. Se encargaba de las ceremonias religiosas, de la recolección y distribución de los excedentes y de aspectos administrativos. A partir del 3200 a.C., los jefes guerreros fueron quienes se convirtieron en nuevos mandatarios y formaron dinastías. Fueron autoridades seculares que comenzaron un crecimiento vertiginoso de esta civilización. El Sigurat, o templo, era la base administrativa de esta civilización. El aprovechamiento del agua y el comercio fueron ejes esenciales del desarrollo de la ciudad-estado, una forma de organización creciente en este periodo. La agricultura de regadío y el comercio, en principio a través del trueque, fueron efectos importantísimos en el desarrollo de las posteriores civilizaciones. Estados territoriales El primer imperio mesopotámico fue formado por Sargón, quien tomó Kish y fundó Akkad. Luego conquistó las demás ciudades sumerias y Elam, y de esta manera logró llegar hasta el Mediterráneo. Pero claro, no fueron los únicos, porque hacia el 3000 a.C., pueblos nómadas que habitaban en regiones cercanas y de lengua semita comenzaron a migrar desde la península arábiga hacia el norte, y hacia el 2300 a.C. habitaban y en muchos casos gobernaban algunas de las ciudades sumerias. La competencia por el control del agua para el riego y las rutas comerciales y por las materias primas generaron conflictos nuevos entre ciudades-estado. De esta forma, comienza toda una sucesión de distintos períodos en que sumerios, babilonios, asirios y otros pueblos fueron consumando su poder en la región a través de distintos períodos cronológicos. No debemos olvidar que los sumerios fueron los que iniciaron el desarrollo de esta región. Luego los acadios y posteriormente los babilonios tendrán también sus períodos de importancia. Al final del Neolítico, diferentes grupos comenzaron a experimentar los efectos del calor de diferentes materiales. Así descubrieron que podían trabajar los metales. En un primer momento, calentaban los metales y los moldeaban a golpes. El primer metal utilizado fue el cobre, que es uno de los más blandos. Posteriormente, el bronce y por último, el hierro. Este fue otro de los elementos centrales que desarrolló las guerras y la utilización de tácticas de ataque a través del control de los territorios, la lucha por los recursos y, por sobre todas las cosas, el factor de la aparición de la esclavitud. Esclavos por guerras y esclavos por deudas fueron otro de los ejes esenciales del desarrollo del poder y la economía, junto con las rutas comerciales de los pueblos de la antigüedad. De esta manera, cerramos los conceptos y unimos, enlazamos todo lo que hemos aprendido en este periodo. Próximamente, nuevas explicaciones.